Malos europeos y peores americanos, así decía en el artículo 12 del reglamento de tierras de 1815, el reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de la campaña, la seguridad de sus asendados y cuartel general de 1815, en su artículo 12. A partir de ahí, sus tierras iban a ser repartidas entre los orientales. Entonces, es que el viernes pasado, la bancada de diputados y diputadas del Frente Amplio, presentamos un recurso de revocación ante la presidencia de la República, de más de 60 puntos, contra la resolución del Poder Ejecutivo que actuando en Consejo de Ministros, el día 25 de febrero, aprobó el triste acuerdo de la República Oriental del Uruguay y las compañías KNG, más conocido como el Acuerdo de Catón Nati. Este recurso de revocación que se presentó para anular este acto ante la presidencia de la República, se funda, entre otras cosas, en nuestro derecho a la participación política como parlamentarios y parlamentarias, como diputados de esta Cámara. El Poder Ejecutivo, al dictar esta resolución, que no fue notificada, que no fue publicada en el Diario Oficial y que padece de graves vicios de forma y de procedimiento, tomó competencias que le competen a este Parlamento Nacional. Entre otras cosas, no tuvo un procedimiento administrativo previo, no se conocen los expedientes. Pero por otro lado, se aprobó, o el Poder Ejecutivo se aprobó la posibilidad de aprobar, mediante un contrato, un acto administrativo, establecer un monopolio privado en nuestro país, en el puerto del Uruguay. Esa potestad la tiene el Parlamento Nacional. La Asamblea General, el artículo 85 de la Constitución de la República, establece que conceder monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componente de esta Cámara. Y por aquí no pasó ninguna ley del Poder Ejecutivo que autorice un monopolio en ese sentido. Y además, también dispuso una extensión del plazo del contrato, por 50 años más. Más los 10 que le quedan son 60 años. Casi 12 gobiernos más van a tener a esa empresa que de manera infundada se desarrolló mediante este acto. Se vulneró, en ese sentido, el artículo 188 de la Constitución de la República, el inciso 3, donde se debe autorizar a las empresas de sociedad mixta, de economía mixta como se conocen, a establecer un plazo correspondiente. Por eso, señor Presidente, los parlamentarios y parlamentarias, las diputadas y diputadas del Frente Amplio, en nombre de toda esta Cámara, presentamos un recurso de revocación para defender los derechos de participación política que tenemos todos los integrantes de este cuerpo, ante el Poder Ejecutivo, ante la Presidencia de la República, que esperemos que no se venzan los plazos y que nos dé lugar a la situación. Y si no, y si se da una denogatoria ficta, como se ha dado en otros recursos, vamos a recurrir ante el TCA. Y si no, agotada la vía nacional, no descartamos recurrir a los ámbitos internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros queremos defender el rico patrimonio de los orientales. Y vamos a trabajar todos los días que estemos aquí representando a la gente para que el rico patrimonio de los orientales sea defendido por esta fuerza política. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.